Funcionarios del área de conservación La Amistad Pacífico atienden denuncias por la extracción ilegal de madera o bien de comisos ya cuando es trasladada. En todo el transcurso del año se presenta esta situación, sobre todo en las zonas más montañosas. Bueno, es importante, digamos, saber de que en cualquier época, porque antes decían que la parte, digamos, de verano era donde se aprovechaba mucha madera ilegal. Nosotros hemos venido determinando, y así lo vemos, de que a nivel de todo el año es que sea una tala hormiga. Entonces, hemos intensificado los operativos, ¿verdad?, para lo que es la madera ilegal. Creemos que es muy importante, digamos, que nosotros podamos desarrollar un proceso de concientización a la gente. Y que la gente, digamos, pueda saber qué maderas son aprovechables, qué maderas son sostenibles, y cuándo yo puedo cortar un árbol, ¿verdad?, y cuándo no. Las instalaciones del Minae, por ejemplo, en Pérez Celedón, tienen gran cantidad de madera decomisada. Ahora tenemos los patios llenos, ustedes pueden ver, digamos, de mucho, digamos, en Buenos Aires tenemos patios enormes, llenos de madera decomisada, y aquí también. Esas maderas, después de un proceso importante, digamos, a nivel de la Fiscalía o el Ministerio Público, ya un juez de la República determina, generalmente se le donan al Ministerio de Educación Pública, ¿verdad?, que eso es lo que se determina. También decomisan camiones y equipo. Algunas personas presentan la guía y la liberan, de lo contrario no se entrega. Hemos decomisado ya decenas de camiones, ¿verdad?, algunos las liberan, el Ministerio Público, digamos, porque muchos de esos camiones vienen con problemas a nivel de transporte ilegal, entonces, por ejemplo, no presentan en el momento facturas o las guías de transporte, pero posteriormente, digamos, muchos de esos camiones ya las personas presentan una factura, ¿verdad?, o presentan la guía que en el momento no la andaban y entonces lo liberan por parte del Ministerio Público. Y, generalmente, las especies van muy, muy asociadas, por ejemplo, lo que es el cedro, ¿verdad?, el cedro amargo, ¿verdad?, melina, también hay muchos decomisos de la especie melina, mucho asociado, digamos, a plantación forestal, que de alguna forma la están transportando sin los permisos respectivos. Hay diferentes tipos de permisos. Por ejemplo, digamos, si yo tengo un terreno de uso agropecuario y sin bosque, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que es un terreno, generalmente una finca, donde yo tengo pastos, donde yo tengo café y donde, digamos, ahí hay árboles maderables, esos terrenos y el árbol yo no necesariamente los sembré, o sea, yo no soy testigo de esa siembra, esos árboles hay que pedirles permiso, ¿verdad?, para poder cortarlos. Entonces, se tramitan a través de un permiso pequeño de aprovechamiento forestal. Si ya no es uno o diez árboles, si no es un poquito más, en la misma modalidad, nada más que inventario forestal, nosotros vamos a permitir, digamos, el aprovechamiento de árboles de quince o veinte árboles, ¿verdad?, que sé yo, digamos, si alguien quiere aprovechar un chiricano, si quiere aprovechar un fosforillo, si quiere aprovechar, por ejemplo, digamos, un amarillón, ¿verdad?, que ha estado ahí por años. Entonces, esas especies, este corteza amarilla, la utilizan mucho para, por ejemplo, el tema de carrocerías, que son maderas muy duras. Las autoridades hacen un llamado a la población para que extraigan madera legal y con los permisos respectivos. Gracias.